Estás aquí Como ese fresco y cristalino Manantia Como ese aroma que define Tu rosa Cuando entero a ti me di Y a tu tiempo me inscribí Estás aquí Como el primer soplo de vida que sentí Como el deseo grato tibio que viví Cuando a ti yo me arrimé Y a tu cuerpo me acerqué Por mi Dios que estás aquí Y estás aquí con todo el tiempo transcurrido Con la emoción del primer beso conseguido Caminas, duermas y despiertas a mi lado Y cada día más me siento enamorado Y sigues aquí Y para siempre dentro de mis pensamientos Soy todo tuyo lo que pienso Lo que siento Y estás aquí Y vivas aquí Y vivas aquí Dentro de mí Y ya estás aquí Y ya estás aquí Y ya estás aquí Con todo el tiempo transcurrido Con la emoción del primer beso conseguido Caminas, duermas y despiertas a mi lado Y cada día más me siento Y cada día más me siento enamorado Y sigues Y sigues aquí Y sigues aquí Y para siempre dentro de mis pensamientos Soy todo tuyo lo que pienso Lo que siento Y estás aquí Vives aquí Vives aquí Y estás aquí Y estás aquí Vivas aquí Dentro de mí Entrugada a mí